Y bueno chicos, bienvenidos a este nuevo video de Pokémon GO En esta ocasión vamos a ver como hacer Poképaradas O como yo voy a crear las Poképaradas He puesto en Twitter, si ustedes quieren ver un video de como yo lo hago Un video en el plan Vlog Enseñándoles mis cosas que yo quiero que sean Poképaradas Hacer las Poképaradas y a ver si las puedo conseguir a que sean Poképaradas Pues para esto vamos a hacer este video Así que vamos allá Lo primero que ustedes tienen que hacer y les recomiendo hacer Es mirar en sus alrededores para más o menos saber Que pueden poner, que no Una escultura de madera, una escultura de metal Algunos toboganes, columpios, o sea zona de juegos Eso ya yo lo hice hace unos días Y ya tengo las coordenadas de los sitios donde yo voy a ir ¿Qué es lo siguiente paso? Pues saber si esos columpios, esos toboganes o esa escultura Ya están ocupadas en las celdas de Ingress O sea, como anteriormente expliqué en otro video Tienen que tener por celda una sola Poképarada para que estén aceptadas Y eso es otra cosa a tomar en cuenta Ya que como podemos ver aquí Esa celda como podemos ver cuadrada Es simplemente una celda Que podemos tener una parada allí Y no puede haber dos Si no, una no será aceptada Así que tenemos que saber bien Cuál es poner O más o menos ponerla un poquito al lado Cosa que tampoco no está mal Ya que hay un poquito de tolerancia también De unos 10 metros, vamos Una vez sabiendo eso Y si ya está en uso esa celda o no Vamos a proseguir con lo que vamos a ver en el video Que es ir a ese sitio Tomar la foto Y ya entre comillas Aparte de mi cuenta principal Me voy a llevar también lo que es Mi cuenta secundaria en otro dispositivo teléfono Para hacer mucho más paradas Y por último, pero no menos importante Es lo que es el patinete eléctrico Para ir un poquito más cómodo a esas zonas Ya que debo ir primero en el carro Meto el patinete en el baúl Y luego cuando ya esté más o menos cerca de la zona Me iré desplazándome en el patinete eléctrico Precaución siempre con los animales Aquí en Suiza Un jinete se cae del caballo Y tiene que entregar la licencia Ya que aún el caballo está categorizado Como medio de transporte Por lo cual, si tú no controlas tu vehículo O en caso, tu caballo Y te cae del caballo Tiene que entregar el vehículo O la licencia de conducir Ya que tú no estás controlando El vehículo O sea, el caballo Cosa que yo digo Eso que en la era de hielo Que existían esas leyes Bueno, ahí exagero un poquito Pero me entienden Pero lamentablemente es así aquí Yo nada más dije Wow Ahí exageraron No, 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 no Les juro que esta cruz no estaba aquí antes Así que quizás ahora van a oírme con la calidad del micrófono del iPhone Pero vamos a proseguir Nueva parada El sitio Si está correcto Foto del objeto De sus alrededores El nombre Y mi marca SD de Sandro Duz En título y descripción yo no pongo No me voy a esforzar mucho Solo hago de poco en el ordenador Gracias por valorarlo Enviar Eso solamente lo ve en la persona que valora Vale Listo, a por la siguiente Lo importante en esta zona de juego Es que tenga la entrada peatonal Al servicio público O sea que no sea privado Lo cual es por acá Aunque en esta ocasión Puede ser que me la cancelen Ya que está cerca de una escuela Ubicación No hombre De momento no me voy a esmerar mucho en esto Y escribir Lo que se te ocurra Hombre, mientras más pegue mejor Listo Si ustedes creen que esculturas así como esa Valen la pena para pasarlo Pues no se lo recomiendo Ya que eso está más en territorio privado Y no me molaría ponerlo Y no me molaría ponerlo O si yo veo algo así Yo digo Exhibición temporaria Se entra adentro Además está en Zona residencial Así que no No lo haría No se lo recomiendo hacer Pero con mi segunda cuenta Voy a tratar de poner Lo que es Esa zona de juego Que se ve ahí También puede ser Que no me la cojan Ya que como dije Está cerca De una escuela primaria Chicos He vuelto a casa Y ya estoy cargando Lo que es la patineta eléctrica Pero eso no se ha quedado aquí Aún falta hacer una cosita Y es que se acuerdan Cuando les dije No me voy a preocupar Por el título En la descripción Pues ahora Es el momento De mirar la falta autográfica Y poderlo escribir Más o menos Decentemente Pero para esto Vamos a entrar En los servidores De Niantic O sea Iniciando sesión En mi cuenta En Niantic Whitefader Ahora simplemente Vamos a ir Con nuestra cuenta Y vamos a ir Donde dice Propuestas Vamos a ver Todas las que he hecho En cuanto En esa cuenta La principal Pero también Está por ahí La cuenta secundaria Que también lo tengo que hacer Y vamos a ver Que he hecho Cuatro propuestas Como podemos ver En la cuenta principal Y eso es lo que voy a hacer Ahora Es aclarar O escribir Un poquito La falta autográfica Arreglarlo un poquito Para que no digan Tiene falta autográfica Cosa que yo no soy perfecto Y más en ese idioma El alemán Un poquito el inglés Que he hecho Alguno en inglés Pero bueno También les quiero reiterar Chicos Una cosa Y es que Si ustedes Están tirando fotos Para hacer propuestas Y una persona Viene Y te dice Oye No quiero que tires foto No discutas con él Dile ok Y se van Ya que hay personas Que no quieren Que le tires fotos A sus casas O a sus columpios Y esas cosas Les tengo que decir Que me ha pasado Y sé que a otras personas También le ha pasado Por lo que les digo Si las personas No quieren Que les tiren fotos Acéptenlo Es su derecho También Y no discutan Con él Si no quiso No tienen nada Que buscar ahí Aclarado esto Por aquí Vamos a dejar El video De hoy Yo no les voy a enseñar En este video Si me han aceptado O no Las solicitudes Ya que tengo solicitudes Desde hace Más de un mes Que todavía No me la han aceptado Ya que Niantic Es un poquito lento En eso O las personas Que lo están clasificando También puede ser Yo quizás En otro video Vamos a ir A esas poqueparadas A las cuales Hemos ido Y las vamos a girar O simplemente Se las voy a enseñar De lejos Eso todavía no lo sé Para que ustedes vean Más o menos Que también son parte De esta historia De las historias De esas poqueparadas Pero chicos Si les ha gustado Este pequeño video Recuerden Dar like Comentar Y suscribirse Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!